¿Cuál ha sido su mayor pecado? Uy gato, mayor pecado, mayor pecado, gato, que casi nunca peco, hermano. Haberme volado una vez de la concentración, con el gato, con Giovanni, con qué más, creo que, qué más estábamos. No me acuerdo, pero éramos un grupito y nos volamos de una concentración de la selección Colombia, sub-23, y nos vimos a un bar a tomar cerveza. Hamilton Ricard es el invitado, aquí, en la cancha. ¿Lo pillaron y lo castigaron? No. ¿Quedaron sanos todos? Nos volamos un ratico nomás. ¿Pero un ratico de cuántas cervezas? No, porque entramos a un sitio donde había que consumir algo, entonces... Y per cerveza, no había agua, no había jugo, ¿no? No, como un sitio... Y cada uno pide una cervecita, como... En esa época, eran como qué... No, es que hay unos 15 mil pesos una cerveza. ¿Eso dónde fue? En Bogotá. En Bogotá. ¿Cuál ha sido su papá en el fútbol? Es, gato, he tenido tantos padres. Yudica, que me dio la oportunidad el Deportivo Cali, el Pekas, Brian Rodson, Gustavo Matosa, la verdad que he tenido varios padres en el fútbol. Sí. ¿En el Cali lograste todo lo que un jugador sueña? Obvio, gato. Oye, porque en el Cali comencé mi sueño. El sueño de ser futbolista comenzó llegando a la inferioridad del Cali, jugando en la segunda del Cali, entrenando con la profesional, y luego debutando en el fútbol profesional con el Cali, ser campeón con el Cali, estar en una selección Colombia, jugando en el Cali, eliminatoria, jugué Copa Libertadores con el Cali, ¿qué más se puede pedir? ¿Pero entonces puso cincha del Cali? Obvio, a mí me encanta el Cali. Ya, te encanta el Deportivo Cali. ¿Qué tanto te exigió Pecoso en ese campeonato del 96? A ver, yo creo que la llegada de Pecoso en ese campeonato, viste como veníamos de estar con José, y José fue el padre de nosotros que nos puso a debutar, que nos llevó, que nos aconsejó, pero en un momento dado vino ese cambio donde llegó Pecoso y empezó a exigirnos. ¿Apretar? Exactamente, o sea que las cosas se fueron dando como obra del destino, ¿no? Y llegó Pecoso y empezó a apretar, que teníamos que ser campeones, que estamos en una institución grande, que éramos un gran equipo, que teníamos que madurar como jugadores, que teníamos que aprender a ser profesionales del fútbol. Entonces, todo eso, con lo que habíamos vivido, nos dio ese plus para sacar todo lo que teníamos y poder haber hecho ese récord que hicimos con el Deportivo Cali. Si vos no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras sido, Hamilton? Uy, ¿pronto qué? ¿pronto un buen cantante? Un cantante de qué rica, ¿no? De salsa. Pero si estarías en una presta de salsa. De pronto un buen administrador. ¿De qué? ¿De una discoteca o qué? ¿De qué rica? No, un administrador de una empresa, o sea, me encanta. ¿Te gustaba la administración? Me encanta, a mí me encanta, me encanta todo eso. Yo leo mucho. ¿Lees mucho? De pronto hasta ahora he sido un buen abogado, de pronto un buen escritor, uno no lo sabe, pero seguro que sería algo grande en algunas de esas cosas porque siempre me han gustado. ¿Y el fútbol cuándo se te inyecta? A todos nos pesa desde pequeños, pero algunos sabemos que no vamos a llegar. ¿Cuándo dijiste, esta va a ser mi profesión? No, Gato, lo que pasa es que yo en el Chocó, desde los ocho años, me acuerdo en esa época que mi hermano me enseñaba a controlar el balón con el pecho, borde interno, controles con derecha, controles con derecha, y como había un solo balón, nos tocaba hacer la fila, y yo jugaba en los equipos del barrio, y en los equipos del barrio yo era el goleador, Gato, porque yo daba más melo que Arley Betancourt, daba más melo que, más melo que todo, más melo que Bonilla, yo era jugar de microfútbol, y era de los mejores del Chocó, yo jugaba en las selecciones Chocó, y era goleador, era pivot, en los torneos de Quibdó, en el colegio, cuando yo estudié en Carrasquilla, el profesor Abelito me colocaba 10 en las notas, ¿Abelito todavía está? Sí, me colocaba 10 en las notas, yo sacaba 10, porque yo cogía ese colegio y ganábamos en los torneos, y salíamos a nivel nacional, íbamos a Medellín, goleábamos a todo el mundo, ¿En micro? En micro, en las selecciones Chocó de micro, y es más, estando en una selección Chocó de micro, me llevaron a las mayores, y yo era el único juvenil jugando en las mayores, jugaba en el equipo de la policía, lo saqué campeón, en Coechocó, ya jugando fútbol, lo saqué campeón, en la 31, lo saqué campeón, en todo el equipo que jugaba, era el campeón, y siempre tenía el trofeo de goleador, entonces, desde pequeño, por las venas, por las venas del fútbol, era hincha de la América en esa época, era hincha de la América, yo cuando estaba en Quibdó, yo miraba a Cabaña, a Bataglia, a esa banda, a esa banda, yo era hincha, yo era americano, porque, uno se vuelve hincha, del que ve ganar, por lo general, y en esa época, América ganaba todo, y tenía los dos equipos, tenía el equipo de los pitufos, y el Pony, y Ale, y el Pipa, entonces, todo el mundo en Quibdó, todos mis amigos dicen, que yo porque le tomé cariño al Cali, ¿Cómo no le tomé cariño al Cali? Si hubo en la institución, donde yo llegué, donde me dio todo, me tomé cariño al Cali, a mí no me da pena decir, que yo era hincha de la América, cuando estaba pequeño, pero, usted sabe que, las cosas cambian, y bueno, por ahí me fui yo, ahí se me vino el fútbol, y me jugué en Copa Castalia, yo jugaba, de volante 10, en la selección Chocó, jugaba contra, 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 contra Antioquia, donde jugaba Juan Pablo, Nison Perea, Dano y Muñoz, el técnico era el Pisis, jugábamos con Rizaralda, y jugábamos con, 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 con la selección Caldas, déjame tiempito, porque, la gente va a ir a prepararse un sándwich, va a ir a acomodarse en su silla, o en su sillón, se van a relajar, porque vamos a empezar, a ingresar de lleno, con este jugador, Hamilton Ricard, esto es La Cancha, Música, 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 Estamos en La Cancha, con Hamilton Ricard, el gramado del Pascual Hamilton, todo, amores, desamores, triunfos, derrotas, aplausos, silbidos, títulos, impresionante, ¿qué tal el título del 96? Poteósico, ¿qué te quedó puesto? El calzoncillo, el calzoncillo, esto todo se lo llevaron, todo, los guayos, las medias, la camiseta, la pantaloneta, todo, ¿cómo era el vestuario del Cali, después de ese partido? Impresionante, gente a llorar, abrazos, bailando, llantos, lo logramos, la verdad que, algo impresionante. ¿Te acordás cuánto se demoró, el carro de bomberos, si yo no estoy mal, no se fueron para la Vasquezcobos, sino para Pance? Obvio, para Pance, de aquí salimos. ¿Cuánto se demoró en llegar, te acuerdas de las horas? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo porque, porque no había más, ya a esa hora estaba pegado. ya a esa hora andábamos, era festejando, y para allá, y para acá, y maicena, y de todo, y qué nos vamos a acordar, y nosotros bailando, y gritando, y la gente, la verdad que, una sequía muy larga del Cali, ¿no? Sí, era muy larga la sequía, y del hincha sufriendo esa sequía. Algo, algo, esos son momentos, que uno nace para esos momentos, y es un momento inolvidable, que ya quedaron en la historia, ya hasta que me muera, hasta que mi hijo siga, y venga, y mi tataranieto, y mi nieto, y ahí ya estamos, en el poste. Y el punto más triste con el Cali, ¿cuál fue? Cato, la verdad, así, así, no, porque perder partido, perder una final, puede suceder, ¿no? Algo, algo así, que de pronto, vamos a ver una copa libertadores, a mí no me tocó, ¿no? Sí. Pero, ah, el Cali me fue bien, gracias a Dios. A usted fue bien. ¿A usted reconoció el fútbol colombiano, todo lo que hiciste, en el fútbol europeo? No sé. ¿La prensa colombiana reconoció eso? Me imagino que sí, a lo menos, porque, pues, el recuerdo que yo tengo, me dicen mis amigos, que me veían, que todos los domingos, que se levantaba todo el mundo, que la prensa era bien, pero, a mí me queda difícil, saberlo. Sí. Porque uno no, 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 no está tan, tan pendiente, uno está pendiente, ponerse los guayos, de ir a entrenar, del domingo a hacer, tres, dos goles con el boro, con el equipo en Europa, y uno nos llama, a ver, es salir en la prensa, tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, claro. Entonces, ya, los que, pero había uno que quemaba más prensa, ¿no? Y siempre, siempre, tú sabes que en esto también hay manejo, hay unos que, que tienen más manejo que otros, pero, pero bueno, no sé hasta qué, hasta qué punto, por ahí, me lo podrán, me lo podrán a ver reconocer. Pero llegaste a la Selección Colombia, ¿no? Sí. Eso sí te llevó a la Selección Colombia. Y estuviste en un partido histórico, de Copa América, donde votaste un penal, pero, pero te salvó la votada del penal, que otro votó tres. No, un dato, ese penal tenían que repetirlo. Recordémosle a la gente, vamos a contextualizar, Colombia, Argentina. Colombia, Argentina, tres penales que tapó Miguel Calero a Palermo, el finado Calero a Martín, y hubo uno, a favor de nosotros, yo lo patié, hacia la derecha de Burgos, izquierda mía, y Burgos. No, Burgos casi se va y coge la pelota. por eso. Pero, pero bueno, así para la ofensilla me tocó, me tocó errar. Bueno, y los que iba votando Martín, o los iba atajando Calero, ¿qué pensaba? ¿El grupo qué sentía? O sea, yo cuando Martín pateó, volví pateó, lo repitieron, lo repitieron, o sea, si no, si, los argentinos dicen que, que Martín es un, un huevudo. Un huevudo. Que tiene coraje, para mí tiene coraje. Ya. Pero, tenían que haberlo sacado, Martín, no, ya. ¿Está bloqueado? Claro, ya Calero lo tiene bloqueado. Ya Calero psicológicamente le, le ganó la partida. Y le cambian a Calero el, el pateador, seguro hubiese sido gol. ¿Les contó Calero, cómo dominó mentalmente a Martín? ¿Después? ¿Le preguntaron eso a Miguel? No, mira que no, mira que yo nunca le pregunté, pero, pero lo que estábamos dentro de la cancha, sabíamos, que ya Martín estaba bloqueado, porque ya, ya el problema de Martín, no era, ni siquiera, te voy a explicar, no era ni siquiera, el público, ni el balón, ya el problema de Martín, era Calero. Era Calero. Se lo tengo que meter como sea, y entonces, pum, y pum, y ya Calero. Y el flaco sáquenlo. Claro, ya Calero sabía, entonces, ya el hombre, capaz que le va a pegar duro, se la toca un lado y el gol. Entonces, ya Calero sabía que el balón venía fuerte, y que era el medio. ¿Cuánto significó estar en un mundial de fútbol, Hamilton? Hablamos de 98, ¿no? Todo, todo, porque, nosotros los jugadores siempre soñamos con ir a un mundial. Sí. O sea, primero el mundial. Mañana me hizo uno que la olímpica, la olímpica no, primero el mundial. Todos soñamos con el mundial. Y, para mí, haber hecho parte de la selección colombiana, en un mundial, haber jugado, para verdad que, sueño cumplido. ¿Por qué tuvimos una presentación tan pobre en ese mundial también? Eh, porque las cosas hay que hablar como son. Porque era una selección que venía desquebrajada. ¿Ya venía, ya entró golpeada el mundial? Claro, pero es una selección, es una selección, eh, que yo, yo lo estoy diciendo, simplemente porque uno tiene que aprender de la historia, y aprender de los momentos. Porque, los países anteriormente, los que tienen guerra, ahora son países tranquilos, ¿no? Entonces, los jugadores que nosotros teníamos, eran los mejores. Sí. pero no habían visto a otros. Esto fue lo que marcaron la generación. Entonces, para mí, ellos fueron presos, de la fama, de, que si levantaban el dedo, les pagaban, y que jalaban al pibe, por un lado, que jalaban a Frey, para el otro lado, que llamaban a Faustino, que Faustino estaba en Parma, que era el mejor del mundo. Entonces, todo eso nos fue mareando, lo fue mareando, y llegó a desquebrajar el grupo, y la verdad que lo escarajó muy feo. ¿Fue un error cuando sacaron a Faustino de esa selección? ¿Te acuerdas del castigo? Me acuerdo del castigo. A ver, yo no sé, en realidad, si es cierta, qué pasó. Escuché que Faustino había dado unas declaraciones, creo que contra Rumania, y eso a Bolillo, lo disgustó, lo disgustó, lo volvió loco, y que Faustino tenía que ir de la selección, y bueno, se hizo el consenso, se preguntó y se llegó a la conclusión de que había que hacerlo, porque lo que yo escuché, de que había que hacerlo no por el jugador, sino por la persona, de que había que darle una lección de vida a él, para que aprendiera, y eso fue lo que yo escuché, que más que todo lo hacían, era por él, y no por el jugador. ¿Esa lección bueno, son cosas que uno aprende, capaz que capaz que a él, capaz que aprendió mucho, capaz que en su vida personal, no sé, después para su equipo, para otra, le ha servido, entonces, a veces las decisiones son difíciles, son duras, porque Faustino es el delantero, para mí, el mejor delantero que hemos tenido, para mí, el mejor delantero que hemos tenido, de los que yo he visto, entonces, nos dolió, porque pues, era un haz que teníamos, pero eso fue la decisión que tomaron ellos, no nosotros. Ricardo, la fama, la fama es muy tremenda, ¿o qué? A ver, y la fama, la fama hay que salir a manejar, o sea, yo no puedo llegar a un sitio y decir, ay, yo soy Jamin, entonces tengo que entrar, abrirme la puerta y decirte a vos, hijo de tantas, porque yo soy julanito y tal, y lávame el carro, porque yo, entonces, para eso no sirve, para eso no sirve, la fama sirve para decirle a un chico, hijo, pórtate bien, señor, muchas gracias, me hace el favor y me regala un vaso con agua, un autógrafo, una foto, nosotros somos dados a las personas, entonces, la fama es que se la utiliza, la fama no es para pisotear a nadie, porque terminas pisoteado tú. Y en ese proceso de la fama, Hamilton, hay dinero, ¿se gasta mucho dinero en ese proceso? A ver, lo que pasa es que nosotros, por lo general, venimos de entornos, yo no, yo no digo que nosotros, en mi caso, ¿no?, que venimos de pobreza, venimos de entornos, vida normal, ¿no?, mi familia es una familia trabajadora, mis papás son jubilados, hemos vivido tranquilos, estudiado en buenos colegios, hemos vivido una vida normal, entonces, cuando tú consigues dinero, consigues fama, tú tienes tus amigos de infancia, y tú quieres compartir, con ellos, estar con ellos, llevarlos, traerlos, pero ellos no entienden eso, a veces, entonces, a veces, voltean todo, entonces, no entienden que tú, quieres compartir, lo que tú estás logrando con ellos, y ahí es donde yo veo que, el problema, no es el que tiene el dinero, sino el que no lo tiene, entonces, uno quiere compartir lo que uno tiene con las demás personas, pero el dinero es bueno, porque el dinero te da tranquilidad, conseguís cosas, y el dinero no es malo, lo malo es el corazón de las personas, ¿y a vos te fallaron? ¡Uh! Montón, ¿cómo así Hamilton, hombre? Montón, los amigos de uno, toreladas, los amigos de uno, ya hacen cosas que uno dice, pero mi amigo, ¿por qué hace esto? Si yo lo llevo bien, si yo, si él me pide un favor, yo se lo hago sin pensarlo, y no se lo pido, no regreso, y por eso te digo, el dinero, el dinero daña los corazones, entonces, ya, tú lo miras, de la misma manera, como amigos, pero ya ellos te miran de otra manera, entonces, ahí vienen las contradicciones. Rica, si se pudiera devolver el tiempo, que es una pregunta que uno va a hacer muy boluda, porque el tiempo nunca se va a devolver, listo, pero, ¿no te sabe? Pero digamos que si se devolviera, ¿qué corregirías para que no te suceda lo que hoy puede estar sucediendo? A ver, si se pudiera devolver el tiempo, sería la misma persona, como toda la vida lo he sido, como toda la vida lo soy, lo seré, pero sí, sería un poco más selectivo. Ok. Sería un poco más selectivo, y sería más cuidadoso, más cuidadoso, de involucrar a la gente, mucho en el entorno de uno, sería más cuidadoso, porque a veces uno lo involucra con el corazón, y ellos no vienen con eso, ellos vienen con otra intención. Ahí ya es tremendo. Hamilton Ricard, estamos viviendo con él aquí, en la cancha, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos con Hamilton Ricard, el gol inolvidable. ¿El gol inolvidable? Es que usted me hace unas preguntas. Muy bravazo, que son muchos. ¿Cuántos goles entonces, Hamilton? Como doscientos y pico. Doscientos y pico. Aquí en el Pascual, uy, no, muchos goles, golazos. Gol inolvidable. Me acuerdo de, más o menos, desde la mitad del campo, en el Boro, le robó una pelota a Patrick Bjerak, yo me vengo en diagonal, sacando gente, sacando gente, sacando gente, y en eso viene Petit, y se me para de último hombre. Entonces yo le amago, le amago, y Petit abre las piernas, le meto el túnel, y sale el arquero, y se la cambio al segundo palo. Para mí es uno de los goles más bonitos, luego hay otro allá, que dice los goles imposibles, ¿no? Sí, los goles imposibles. Que la meto al ángulo, y uno que dice en Shanghái. Desde por allá, viene Emil, un hondureño, yo se la vengo pidiendo así, se la tiro, entonces como yo llevo la cabeza agacha, el arquero sale, como la pelota viene con rollo, el arquero dice, no, él la para. Y yo levanto la pelota, cuando la veo, él sabe que lo veo, se vuelve, cuando se vuelve, se la cacheteo así con el borde externo, y él se va agateando, y cae, y no la saca. Pero Bení, ese que dijiste que le hiciste el borde, le hice al Arsenal. Si lo hace Messi, es gol del año. Y todos los medios de comunicación colombianos, eran repetidos, y repetidos, y repetidos. Pero era el boro. Pero era el boro. Equipo pequeño. Es que mira, cuando tú me hiciste una pregunta, que yo te respondí, lo de la selección, ¿qué te...? Ahora estos muchachos, ya vieron esos ejemplos, y son... se comportan de otra manera. Lo del actual. Claro, porque ya... ya están bien, ya tienen un espejo, ¿no? Sí. Una cosa que tuvimos que sufrir nosotros, pero no importa, siempre hay alguien primero que tiene que... hacer el trabajo sucio, vivirlo. Entonces nosotros jugábamos en equipos chiquitos, pequeños. Para nuestra época, el boro es un equipo pequeño en Inglaterra. Es todavía. Y estábamos de primero en la Premier League, estuvimos. Yo era el goleador de la Premier League por tres meses. Te polgasco y me decía, si yo fuera tú, cigarrillo, café, porque este equipo nunca ha estado... y es por tus goles. Entonces, ahora los compañeros están disfrutando de todo lo que nosotros hicimos. Sí. O sea, de abrir el camino, de demostrarle a la Europa que los colombianos sí podíamos triunfar en Europa. Entonces, es sencillo. Es sencillo. Siempre tiene que haber algo en primero. Y gracias a Dios fuimos nosotros y bueno, ahora se están viendo los frutos. Y eso estará en la historia. ¿Te engañaron o cómo fue la historia de, no sé si fue a Inglaterra, que ibas y te voltearon los papeles? ¿Hay una historia tuya con un empresario que te volteó el papel? el empresario no me volteó ninguno de los papeles. ¿Quién te volteó entonces? Ahí me llevaron para Francia primero. Ya. Me dieron a Francia y en Francia estaban negociando. Entonces, uno que es sagaz, un señor alto sale y me dice, difícil, negociación. Pero entonces yo digo, ¿pero por qué me tienen que traer? Si estos negocios no son así, a mí no me tienen que traer. Si te traen es porque ya estabas ahí. Claro, a mí no me tienen, aquí hay algo raro porque eso no es así. Los tipos tienen que venir y llevarme. De ahí nos fuimos a Inglaterra, a Sheffield. Y llegamos a Sheffield, me acuerdo que me mostraron a unos monos. ¿Cómo? ¿Para que te intimidaras? ¿Qué tienes que intimidar, Hamilton? Y en la noche, el manager tenía que haber visto, bueno, el manager de que la mujer se la había enfermado, que no podía, el negocio se dañó. A mí me hicieron exámenes médicos y después me dijeron que era que mis exámenes me habían salido malos. Yo, uy, yo me preocupé, yo, Fernando Mota, el médico, ¿cómo así que mis exámenes? Malos, ¿yo qué tengo? No, usted no tiene nada, usted está en perfectas condiciones. Y eso me dijeron. A los 15 días, vino la gente al boro, firmamos contrato en la casa de don Humberto Arias, que en paz descanse y cuando llegué allá y mi exámenes médicos, ya las tenemos, tú tienes el Sheffield. Al final se supo quién volteó toda la película, pero te fue mejor, ¿no? Claro. ¿Pero quién lo volteó? No se supo el video. No, yo no sé. ¿Pero te ganaste tu billete? Pues obvio, nada de gratis allá. Voy a hacer la última porque ya estamos cerrando. Me queda una sola pregunta. Como siempre se fue el primero, ¿se ahorró poco? No. ¿O se ha vivido lo suficiente? Se ha vivido lo suficiente, tranquilo. normal. ¿Sabroso? Sabroso, lo que pasa es que ya uno no puede gastar como gastaba antes porque ya no entra el mismo billete. Y eso es lo que no entienden los amigos. Humberto, dejémosla ahí. Un placer haberte tenido en La Cancha. Esto es La Cancha. Prepárense porque aquí hay más invitados especiales. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!